Tema número 7. Otros tipos de estrategias. Como vimos en el punto anterior, existen múltiples estrategias, por eso es importante revisar otro tipo de estrategias. Cada autor presenta de una forma diferente el tipo de estrategias y por eso es importante que podamos ver diferentes puntos de vista. Estrategia financiera. La administración de las estrategias financieras es el paso más importante que debe dar el administrador, ya que tratará de mantener un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de las inversiones a través de la maximización del precio del mercado de las acciones. Para autores como Thomson y Strickland, la ejecución competente de una estrategia bien concebida no solo es la receta más confiable para el éxito organizacional, sino que también es la mejor prueba de la excelencia administrativa. Se observa que en las empresas puede existir la falta de recursos, consecuencia de una deficiente administración estratégica financiera, que impacta directamente en las variables de evaluación de las finanzas que son liquidez, rentabilidad y estructura financiera. Estrategias de recursos humanos. Aunque no existen estrategias generales para todas y cada una de las empresas, sí podemos afirmar que hay una serie de componentes generales que permiten su diseño. Para poder estudiarlos hay primero que aclarar una serie de conceptos. En primer lugar, por estrategia de recursos humanos debe entenderse el plan maestro y deliberado que una empresa hace de su recurso humano, para obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores. La estrategia precede a la táctica, de ahí que la táctica puede considerarse como la política o programa que permite avanzar hacia los fines estratégicos. Estrategias de marketing. Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing. Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser captar un mayor número de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor cobertura o exposición de los productos, entre otros. El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar, debemos analizar nuestro público objetivo para que luego, en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en cuenta la competencia. Por ejemplo, diseñando estrategias que aprovechen sus debilidades o que se basen en las estrategias que le estén dando buenos resultados. Y otros factores tales como nuestra capacidad y nuestra inversión. Estrategias para el precio. El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al precio son lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que de ese modo podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o podamos hacerlo rápidamente conocido. Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que de ese modo podamos aprovechar las compras hechas como producto de la novedad. Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que de ese modo podamos crear una sensación de calidad. Reducir el precio de un producto, para que de ese modo podamos atraer una mayor clientela. Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que podamos bloquearla y ganarle mercado. Estrategias para la plaza o distribución. La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución son ofrecer nuestros productos vía internet, llamadas telefónicas, envío de correos, visitas a domicilio. Hacer uso de intermediarios y de ese modo lograr una mayor cobertura de nuestros productos o aumentar nuestros puntos de venta. Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean convenientes para el tipo de producto que vendemos. Eso es estrategia de distribución selectiva. Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo. Esto se refiere a la estrategia de distribución exclusiva. Maldonado.